Gracias a todos, México se ha transformado. Durante cerca de seis años, he tenido el privilegio de trabajar para ti y tu familia. Hoy, más que presentar un informe de gobierno, quiero hablarte de lo que hemos logrado juntos para hacer de Yucatán un estado más próspero. Para impulsar un mayor crecimiento, ampliamos el puerto de altura en progreso y la carretera Mérida-Chetumal. Se rehabilitaron las líneas ferroviarias Chiapas y Mayab y modernizamos el periférico Mérida. Muestra de cómo este gran estado se ha transformado en este sexenio son también la apertura del Parque Científico-Tecnológico, el Centro Internacional de Congresos de Yucatán y el Palacio de la Música. En este periodo, Yucatán recibió más de 1.200 millones de dólares de inversión extranjera directa, 52% más que en el gobierno anterior. Y se generaron más de 82.000 nuevos empleos, el doble de los que se crearon en el sexenio pasado. Para acelerar el desarrollo y diversificar las actividades productivas del estado, se creó la Zona Económica Especial en Progreso. También impulsamos una educación de calidad para que los yucatecos aprovechen estas nuevas oportunidades. Hoy, 96.000 niñas y niños del estado asisten a escuelas de tiempo completo y 74.000 estudiantes de bachillerato y universidad ya tienen una venta. Quiero darte las gracias por la oportunidad de servirte e invitarte a que sigas poniendo tu mayor esfuerzo para que le vaya bien a México. Unidos haremos que lo bueno siga contando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!